La titular del MIDA, Grinelli Paredes, supervisó la culminación de los trabajos de limpieza y descolmatación de la quebrada vaquería, ubicada en el distrito de San Jacinto en su segundo día en la región Tumbes. El día de ayer y hoy día estoy teniendo reuniones, ayer he tenido reuniones con las juntas de usuarios, con las cuales justo estamos trabajando todas estas obras, digamos, de acción rápida, frente a los fenómenos que han pasado, a las emergencias que hemos tenido, a la entrada de los ríos, un poco para hacer descolmatación. En tanto, los pobladores reconocieron el esfuerzo que realiza el gobierno en esta zona afectada por los fenómenos climáticos. Agradezco la intervención inmediata de nuestras autoridades que la representan acá como el proyecto Cuyanga. Y agradezco principalmente a la presidenta Dina Baluarte por reempeñarse en darle la prioridad que es que estamos en emergencia. Agradezco a usted como ministra que usted es la primera vez en la historia que una ministra llega a cada vaquería preocupándose por el agro. Posteriormente, la comitiva ministerial visitó el mercado itinerante de la Chacra La Hoya, ubicado en el asentamiento humano Las Malvinas, y constató los bajos precios de los productos ofertados por los productores de la agricultura familiar. Finalmente, la ministra Paredes sostuvo un diálogo con el gobernador regional y las autoridades provinciales y distritales sobre las necesidades surgidas a propósito de emergencia a consecuencia de las intensas lluvias e inundaciones que soporta esta importante región del país.